Mujer silvestre, ¿no es acaso tal vez triste la tala masiva de la selva? ¿Cuánto duele a veces despojarse de lo propio? ¿Y cómo se aferran los árboles a la tierra? ¿Y cómo se agarran las raíces a la carne? Mujer salvaje, ¿acaso tal vez triste la tala masiva de la selva? ¿Cuánto duele a arrancar de un desgarro la hierba? ¿Cuánto daña el corte y cuánto los tirones y el campo queda a yermo y las llanuras suaves? ¿Pero para qué? ¿Pero a costa de qué? Muere el bosque y agoniza la espesura y sin embargo en tu monte, mujer frondosa, pronto crecerá una nueva flora, naturaleza que se abre camino a la vida, futuros helechos o camellias o hayas o hiedra. Ahora ya pican los arbustos jóvenes, mujer rasurada y que molestos al nacer, que inoportunos, que fastidio el de acabar con el jardín de cuajo y hasta soltar monedas, para luego volver a repetir la escena y así, en un bucle infinito de eterno retorno. Quizá, mujer salvaje, te enseñaron a odiar la maleza y cuán bonita es la llanura sin jarales. Yo, a mirarme entre matorrales por completo, todavía no me atreví del todo. Ya ves, naturaleza muerta, plata invertida, tiempo robado y dolor impuesto. Y aún sigo negando a la mujer celvática que habito. Gracias. Porque dudo de todo, por eso escribo. Oscilo todo el tiempo, excepto cuando planto los puntos a las ies.